Director de Planeación de la Ciudad de Medellín. En julio de este año, Medellín administrativamente tuvo la transformación más importante de todas y es pasar de ser un municipio a ser un distrito, el primer distrito de ciencia, tecnología e innovación. Esto es muy importante porque nos permite tener mayor cercanía con el Gobierno Nacional en estos temas, además de que nos da competencias especiales y nos permite además lograr tener temas e impulsar económicamente a todas las empresas de este sector. Por esta razón, estamos celebrando la primer mesa interinstitucional con todas las dependencias de la Alcaldía que necesitan reglamentar temas para lograr tener los temas reglamentarios y complementarios de este acto legislativo y este cambio constitucional. Por esta razón, creemos que es muy importante el trabajo articulado para lograr tener adelante la ciudad que soñamos, la Medellín futuro, la Medellín del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.